La ja se hace al principio así. Caracol, ¿no? Bien, ja. Y luego puede escribir dal con fatja. Ja, da. Largar la fatja. Ja, da. Ja, da. Y aquí voy a decir una observación, ¿vale? Otra palabra. Ja. Ja, di, hi. Antonia, ¿por qué he escrito la ja así? Porque no la puedes unir con la da. Muy bien. La ja al final tiene dos figuras. Una es esta y la otra es así. Así cuando se une. Aquí cuando no se une. Por la da no puede unirse. No es escrito así. Ja, di, hi. ¿Qué significa ja, da y ja, di, hi? Ja, da, este. Masculino. Ja, da, este. Ja, di, hi, esta. Ja, da, ja, di, hi. Ja, da, Muhammad. Ja, da, Muhammad. Ja, da, Juan. Como dijimos no vamos a utilizar el verbo ser. Muy fácil, ¿vale? Ja, da y luego el sustantivo directamente o el nombre. Ja, da, José. Ja, da, Juan. Ja, da, Manolo. Ja, di, hi, Eva. Ja, di, hi, Ana. Ja, di, hi, Maria. Ja, di, hi. Ja, da, ja, di, hi. Pero Antonia, ¿tú notas algo? Yo digo ja, da, ja, da. La ja. ¿Qué bucal lleva? Eh, fatha. Fatha. Corta o larga? Corta. Corta porque lo he escrito así, ¿no? Escúchalo otra vez. Ja, da. Ja, da. Es larga. Entonces, ¿lo he escrito mal? Creo que no. O sí. A ver, depende de lo que voy a decir. Bien. Entonces, la ja, la ja aquí, la verdad tendría que ser así. Ja, da. Porque en verdad si voy a pronunciar esta ja con fatha corta será jada, jada, jada. Ja, ja. Ja, solamente un movimiento. Ja. Pero la verdad no digo ja. Yo digo ja, ja. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? En el árabe hay una ventaja. La ventaja que es todo lo que escribimos lo pronunciamos. Y todo lo que pronunciamos lo escribimos. ¿Está claro? Pero hay excepciones. Y menos mal que estas excepciones son muy, muy pocas. Hasta que dentro de poco os voy a decir todo el vocabulario que tiene letra ausente. Es decir, no lo escribimos. Aunque la pronunciamos. Como se dice en inglés, silent. Entonces, aquí, aquí tenemos una letra. Se pronuncia, pero no se escribe. La alef. La verdad, la pronunciación correcta de este vocabulario es ja, da, ja, da. No, ja, da. ¿De acuerdo? Y esta. Ja, di, hi. Y entonces también aquí tenemos una alef. ¿De acuerdo? ¿Sabéis? Como dijo siempre en el Corán, es el libro muy, muy perfecto. Al nivel de escribir, se escribe todo. Entonces, en el Corán podéis encontrar esta hada y arriba una alef así. Para recordar al lector que aquí hay una alef. No puedes pronunciarlo, fatia corta. No puedes decir hada. Sino hada, hada, hadihi. Pero, ¿qué pasa? No lo escribimos así. Lo escribimos así, de tal manera. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los casos, de los muy, muy pocos casos, que pronunciemos una letra y no lo escribimos, en este caso, hada, este, hadihi, esta. ¿Vale? Bien. Hada. Entonces, ahora vamos a aprender una frase. ¿Te parece, Antonia? Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es esta? Man. Man. ¿Recuerdas qué significa man? Quien. Quien. Muy bien. Y mejor decir directamente quién es. Porque ya sabemos que tiene dentro el verbo ser. Man hada. Wa man hadihi. Man hada. Wa man hadihi. Quien. Quien. Es este. Es este. Quien. Es esta. Y hada también vale para esto. ¿De acuerdo? Si estás hablando de algo y no sabes masculino o femenino. Hadha. Man hada. Quien es este. ¿Cómo respondemos? Antonia, ¿sabes? Joa. Joa. Él es. Andrés. Andrés. Joa Andrés. O podemos decir, hadha Andrés. Hadha. Man hadha. Lo que has dicho también es correcto. Joa, igual como en castellano. ¿Quién es este? Él es Andrés. O este es Andrés. ¿Vale? Y dan hadha Andrés. Wa. ¿Recuerdas que es wa? Wa o con fatha. Wa. I. En árabe. Si estoy hablando en castellano. Hadha Andrés. Voy a decir, ese es Andrés. Coma. Antonio. Coma. Pedro. I. José. En árabe, ¿no? En árabe. Hadha Andrés. Wa. Antonio. Wa. Pedro. Wa. José. ¿Está claro? Entonces voy a repetir. Wa. 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 I. 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 ¿De acuerdo? Entonces. Man hadha. Hadha Andrés. Wa. Man hadihi. Hadihi Nuria. Muy bien. Hadihi Nuria. Idhan. Entonces. Idhan. Hadha Andrés. Hadihi Nuria. Ahora tú vas a hacer la pregunta en casa. Man hadha. Responde. Hadha. Y luego un nombre masculino. Man hadihi. ¿Qué vas a decir? Hadihi y un nombre femenino. ¿Está claro?